Hemos saludado a la doctora Daza, pero no a la alcaldesa Matei. Un agrado tenerlas acá. Muchas gracias. Estábamos conversando respecto del nivel de crispación, pero bueno, yo creo que entrando en el análisis, en la mirada como más calma de lo que Chile se juega el próximo 19 de diciembre, con posibilidades de contraargumentar, de hacer contrapuntos, es una contribución que uno puede hacer al debate público. Así que es un gusto que hayan podido venir las dos juntos. La feliz de estar acá. Sí, feliz. Me encantaba aquí conversar y poder despejar las dudas que tiene la gente. Mira, lo que yo no sabía, doctora y alcaldesa, es que ustedes eran muy amigas. Nosotros hemos preparado una nota que habla de ambas y de esta amistad, y luego vamos a hablar, por supuesto, de eso y de la candidatura de José Antonio Castro. Te damos la mano. Son dos de las mujeres más fuertes de la derecha política chilena. Amigas en la vida real y actuales compañeras de trabajo. Porque de cara a la segunda vuelta, el comando de José Antonio Castro hizo una jugada maestra. sumar a la ex subsecretaria de salud, Paula Adaza, y a la actual alcaldesa de Providencia, Edelie Matei, dentro de sus filas. Lo conozco a José Antonio hace unos 20 años, yo diría, dos décadas, y tengo diferencias con él. Pero sí, siempre he creído que es un hombre bueno, honesto, sencillo. Tenemos cosas que nos convergen con el candidato, y por eso yo estoy acá, y por eso estoy en este punto haciéndome cargo de este tema, porque sabemos que tenemos las mismas miradas de visión de país. Una es economista y la otra médico-pediatra. Ambas figuras públicas que en el último tiempo han crecido en popularidad. Matei, tanto por su trabajo en la municipalidad, como por sus particulares comentarios y acciones. Y Daza, al convertirse en una de las mujeres más fuertes en la batalla contra el COVID. Un hecho que el comando de José Antonio Castro sabe muy bien, y claro, busca potenciar. Yo me sumé a esta campaña, ¿cierto? Obviamente vengo de un gobierno donde se implementó el paso a paso, y me sumaron porque la importancia de continuar y fortalecer particularmente las estrategias de salud pública. Sin embargo, esta no es la primera vez que trabajan juntas, porque más allá de compartir el gusto por el pelo corto y las blusas de colores, las dos comparten el cariño por el servicio público, un punto que las reunió en 2013, cuando Paula se convirtió en la gestora del programa de salud de la ENES, entonces, candidata presidencial de la Alianza. Dos mujeres importantes que buscan sumar votos. Una corre como el viento y la otra sabe salir jugando. Pero solo una duda queda. ¿Serán ellas potenciales ministras de un gobierno de José Antonio Castro? Esperamos que esa pregunta la responda la ex subsecretaria Paula Gasser. Bueno, le dejaron plantear una pregunta, doctora. ¿La quiere responder o no? Yo en realidad quería que ella fuera candidata presidencial, no ministra. Y lo he dicho en varias partes. Y se lo dije además a todos los dirigentes políticos. Yo creo que la Paula da para cualquier cosa. Perdona, Paula. Gracias, Sergio. En este minuto estoy en esto. Creo que tenemos un gran desafío por delante para las próximas dos semanas. Y el trabajo es convencer a la gente que la mejor candidatura es la de José Antonio Castro. Porque la verdad que tenemos un programa de gobierno que va a permitir mejorar la vida, la calidad de las personas y sobre todo, en lo que me corresponde a mí, garantizar el manejo de la pandemia que ha sido tan duro para tanta gente. Evelyn, usted dijo que se sumaba a la candidatura de José Antonio Castro sin condiciones, pero que tenía profundas, no sé si profundas, pero que tenía diferencias con él. ¿Cuáles son las diferencias que tiene con el candidato? A ver, yo diría que lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, ahora para esta segunda vuelta, y probablemente con ambas candidaturas, ¿no? Es que se han abierto, porque venían, esas candidaturas vienen más del borde, ¿no? Y han ido sumando miradas que son más, probablemente en la derecha, más liberales. Paula y yo somos claramente más liberales, también Marcela Zabat. En temas de mujer, en temas de diversidad, en temas... En fin, ahí hay un tema liberal. Sin embargo, lo que sucede es que lo que comparto con él es muy fuerte, que es básicamente una sociedad libre, una sociedad donde uno pueda emprender lo que quiera, donde uno pueda educar a sus hijos como quiera y donde quiera. una sociedad, ¿no es cierto?, donde yo pueda poner mi dinero mío de la FP donde yo quiera y no que me la tomen y hagan con ellos lo que quieran y después me quiten efectivamente. Entonces, hay un tema de sociedad libre. O sea, usted dice que es libertad versus totalitarismo, o sea, lo que diría desde ese lugar. ¿Sabes? Yo estoy tratando, de verdad, José Antonio, de desdramatizar también un poco lo que va a pasar en Chile. Yo creo que nosotros le debemos eso a los chilenos. No podemos hablar como si estuviéramos siempre en Twitter, ¿no es cierto?, de los extremos, etcétera. Entonces, yo no creo de verdad que Boric sea una persona totalitaria, para nada. No me da tanta tranquilidad la gente que lo rodea, ¿no es cierto? Pero sí, claramente, en lo que él ha señalado, hay visiones totalmente distintas. Cuando yo estoy en terreno, la mayoría de la gente me dice, mire, el dinero de la AFP es el ahorro más grande que yo tengo. Es el único ahorro, probablemente. Entonces, obviamente no quieren que se lo pongan en un fondo común y después lo repartan a otros, ¿no? Entonces, hay diferencias. Yo no quiero ponerlo como libertad o totalitarismo, porque me parece que es injusto hacia Chile. Y yo creo que los políticos tenemos que empezar a poner paños fríos, tenemos que ser responsables. Pero claramente, está rodeado con personas del Partido Comunista. Lo que uno ve en general, cuando está ese partido en el poder, a mí no me agrada. Así que claramente tenemos diferencias. Ahora usted dice que finalmente la candidatura de José Antonio Castro propone libertad en todos los sentidos. Sin embargo, hoy día, en términos previsionales, nosotros no tenemos la libertad de elegir dónde poner nuestro fondo. Tenemos que ponernos en la AFP. Y lo cierto es que la AFP está súper desprestigiada y que este sistema entrega una muy mala pensión al grueso de la población. Sin embargo, la propuesta de José Antonio Castro es mantener un poquito el estatus quo en términos previsionales. ¿Usted está de acuerdo con eso? Porque las AFP se mantienen intactas en su programa. Me pasa que yo no soy la vocera en materia de AFP. Yo me he sumado, en realidad, y no he conversado con los equipos de ellos. Yo tengo la impresión que hay que tener alternativas, una alternativa, así como el Banco Estado, una AFP estatal de todo el mundo. No, no le veo ningún problema. Siempre le digo... ¿Usted sumaría actores? ¿Cómo? ¿Usted sumaría actores a la AFP? Claro, pero lo que... Sí, absolutamente. Pero lo que sí quiero señalar es que... Tenemos que premiar... Tenemos que ayudar a las personas que no pueden hacer cotizaciones. Obviamente que hay que ayudarlos. Pero también tenemos que premiar a los que hacen el esfuerzo de cotizar. Hay personas que han cotizado 30 años, pero sobre un salario muy bajito. Y a mí no me parece que tengan exactamente la misma pensión que una persona que nunca hizo el esfuerzo. Entonces, ahí hay que ir mirando cómo... Y eso va a requerir dinero. Harto dinero. Las pensiones son siempre lo que termina, de alguna manera, afectando enormemente la economía, sobre todo de los países que van envejeciendo. Y Chile está envejeciendo. De todas maneras. Roberto y Paulina están también con nosotros para abordar varios temas con la doctora Daza. Yo quería preguntarle a la doctora Paula Daza, porque en la política las imágenes también a veces dicen mucho. Yo hubo una imagen que fue muy comentada cuando usted estaba en Cerro Castillo. anuncia esto de que se va a plegar a la campaña de José Antonio Caz. Se da vuelta y los ministros en ese momento la abrazan, como que la contienen, le hacen un cariño. Ahí justo lo estamos viendo. Mire ahí. Y daba la impresión de una deuda, de una persona que se le había muerto un familiar, alguien que había sufrido una pena. No era una... Era una imagen que a mí al menos me llamó mucho la atención y le llamó la atención a mucha gente. ¿Qué señal se está dando ahí con eso? Usted ahí incluso se apapacha ahí con uno de los ministros, qué sé yo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué ese momento da una sensación de que quizás esa decisión no es una decisión que usted tomó totalmente, quizás hay cosas políticas, pero da la impresión de que ahí le están dando el pésame. Entonces no se entiende. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Bueno, la verdad que primero que nada decir que esta decisión la tomé yo, obviamente fue una decisión reflexiva. ¿En qué sentido? Yo pasé los últimos tres años, diez meses en el Ministerio de Salud, en un periodo que ha sido tremendamente difícil para toda la población en Chile, a cargo de una de las pandemias más grandes de los últimos cien años. Por lo tanto, el contexto del punto de vista profesional, humano, que nos tocó trabajar fue muy importante. Y los contextos difíciles, probablemente ustedes lo saben, crean mucho más unión que probablemente los contextos más estables. O sea, cuando uno está trabajando en un contexto difícil, duro, todos los días, desde las seis de la mañana hasta las doce años, doce de la noche, crea alianzas, crea complicidad, crea relaciones humanas, porque finalmente crea muy, muy buenas relaciones humanas. Y en ese contexto, obviamente, viendo cuál era la situación de nuestro país, del punto de vista sanitario, para mí me invitaron a participar en esta campaña y haciendo un análisis profundo, para mí era muy importante, y es muy importante, que no hubo ningún experimento del punto de vista de las medidas sanitarias, asegurar y garantizar que las medidas, que las vacunas las vamos a tener, que se garantice que las vacunas las vamos a tener. Y haciendo ese análisis, para mí era muy importante dar este paso una vez que me invitaron. Y obviamente sintiendo que era una situación difícil dejar, principalmente el contexto humano. Nosotros tenemos una relación muy cercana con el ministro, con los subsecretarios, hemos estado reunidos todos los días, desde las ocho de la mañana, por lo tanto, obviamente, humanamente, hay un contexto de dificultad, pero, obviamente, considerando cuál era la mejor situación para el país, para las personas, es que yo estuviera en este lado. Porque de aquí, hoy día, puedo aportar mucho más que en el ministerio, que obviamente están tomando todas las medidas. Usted había pedido permiso sin goce de sueldo, perdón, Roberto, fue muy criticada, por lo tanto, tuvo que renunciar. Hoy día, en la mañana, el ministro Padis dijo que habían sido muy injustos con usted, porque eso se había permitido en otros lados, y, sin embargo, a usted no se le había permitido. ¿Usted considera lo mismo? Bueno, lo que yo hice, cuando me invitaron a participar de esta campaña, mi espíritu era, en ese momento, volver a entregar, ¿cierto?, todo el manejo complejo de la pandemia a las futuras autoridades. Y en ese contexto, resguardando todas las medidas, es absolutamente legal, administrativamente, pedir un permiso sin sueldo, porque la normativa dice que yo no puedo usar recursos públicos, ¿no es cierto?, y no puedo ocupar el horario. Entonces, en vez de estar trabajando a las siete de la tarde, los fines de semana, me pareció mucho más lógico hacerlo durante el periodo fuera. Vimos que hubo un contexto político, ¿cierto?, turbio, y yo dije, no quiero producir ninguna situación de complejidad, y que sigue, me pareció muy importante renunciar para enfocarme a lo que yo sé hacer, y es dar a conocer y fortalecer, obviamente, la comunicación de la importancia de mantener un montón de medidas públicas. ¿Pero los controles injustos? Yo no hablo de injustos, esta es parte de las medidas que se toman, y yo hoy día estoy acá, feliz de estar acá, y trabajando muy, muy full, estas dos semanas, ¿cierto?, junto a la Evelyn, para poder dar a conocer lo que nosotros sabemos hacer, y de alguna manera, crear la confianza en las personas, que la mejor opción para nosotros es la de José Antonio Kast, y por eso hoy día estamos acá. Ahora, quiero agregar que vamos a trabajar mucho, pero también nos vamos a reír harto. Estimadas invitadas. La verdad es que yo a la Paula le tengo un cariño, una admiración enorme, pero al mismo tiempo nos reímos, y yo creo que eso también es bueno, porque eso de alguna manera se comunica, tenemos muchas complicidades, hemos pasado muchas cosas juntas, y yo envidio el carácter que ella tiene, y lo tranquila, y lo controlada, que nunca hubiera salido corriendo. La diferencia es tuya. Sí, yo les quiero contar una vez. Nunca hubiera salido corriendo la Paula. No, yo les quiero contar, una vez estábamos haciendo una pauta, empezaron a hacer preguntas muy difíciles, muy difíciles, entonces yo le dije, ¿cómo te contienes?, ¿cómo te contienes? Yo le dije, bueno, lo que pasa es que yo prefiero hacer cosas en el día y en la noche, porque en la noche yo estoy más irritable. La Evelyn me dice, ah, no, yo estoy irritable todo el día. Paulina. Oiga, estimada invitada, la verdad que para mí, yo quiero hablar de seguridad, pero antes yo no puedo evitarlo. Uno decir que ver mujeres adultas en política se agradece, en televisión yo creo que soy lo más viejo que va quedando, es que no es broma, entonces es súper importante el rol de las mujeres. Una lola, Paulina. Y por eso si bien quiero hablar de seguridad, me llama tanto la atención que el tema económico, que el tema de seguridad sea importante, yo lo sé, pero no parar los carros a un programa, a un candidato que ha puesto en riesgo el Ministerio de la Mujer, que ayer de alguna manera no le dijo nada a Franco Parisi, pese a que durante 10 años no ha pagado lo que debe pagar en pensiones. Ustedes que han luchado por tener un espacio, es como cuando uno pierde algo de valor, entonces siento que aquí están faltándoles de alguna manera a las mujeres en no ser más claras, más concretas, más duras incluso. A ver, en primer lugar, porque hoy día, no es cierto, no está acá Marcela Zabat, que también se va a unir, en este momento ella está recibiendo un premio en Uruguay, creo que es, un premio internacional por su lucha a favor de las mujeres. De tal manera que, y la Paula y yo hemos sido súper claras en ese sentido. Y hemos conversado bien con José Antonio, y él tiene súper claro que el tema, las mujeres son la base de la familia, de la vida en Chile, en realidad. Él creía que podía hacerlo desde cada uno de los ministerios, pero tenga clarísimo que no va a haber gobierno que trabaje más en favor de las mujeres que sé que José Antonio llega a la moneda. ¿Pero qué lo asegura? Porque él tiene clarísimo que las mujeres son las que sacan a las familias adelante, muchas veces abandonadas, muchas veces sin poder, por ejemplo, cobrar la pensión alimenticia. Él ha señalado claramente que si el Estado puede cobrar impuestos, también puede cobrar la pensión alimenticia y evitar este peregrinaje inaceptable que tienen que hacer las mujeres de estar tratando de ver dónde está el padre de sus hijos que se esconde por todos lados. Ayer en el programa Bad Boys, en el fondo lo que dijo el candidato que a mí me sorprendió porque por último yo puedo entender que él tenga una visión conservadora, pero que me diga ya, voy a tener a la Belín Matei aquí de resistencia para no ceder frente a mi mirada de mundo. Pero ayer dijo, bueno, le dijo a Parisi, tendrá que venir un tribunal a condenarlo y vas a tener que responder si el tribunal te condena cuando hace 10 años que no paga la atención. es como no entender la base de lo que sufren el 80% de las chilenas, entonces tan lejos de la realidad. A ver, en primer lugar, ustedes saben que yo he tenido diferencias importantes con Parisi. Segundo, él tuvo una votación increíble. ¿Y por qué? Porque se hizo cargo de temas que de verdad son importantes y nadie más lo hizo. Tres, él no es el dueño de la gente que votó por él. O sea, esto de creer que si él hace así, la gente va a votar así y si él hace así, la gente va a votar así, eso no existe. No existe. Porque de otra manera, la expresidenta Bachelet, después de su primer gobierno, cuando tenía un 80% de popularidad, podría haber sacado a quien quisiera. Entonces vamos despejando mitos. Él no es dueño de los votos de la gente que votó por él. Y tercero, él sí, junto con otra gente, tiene un, ¿cómo se llama? Un live que tiene harta audiencia y cuando usted es candidato va a todos los lives que lo invitan y a todos los programas que lo invitan y eso no significa avalar la situación o las posturas o los errores o los aciertos de la gente que lo invitó. Entonces cuando uno está en el fondo buscando dar a conocer su programa y lo invitan en un lugar donde hay harta audiencia, usted va. Eso no significa avalar. Eso no es tema. Y Paula, con respecto a la mujer, a la mujer en el proyecto de José Antonio Casa hasta lo que aquí manejamos que parece al debe. Bueno, con respecto a la mujer, ustedes saben que nosotros nos integramos esta semana. Para mí uno de los temas fundamentales es el rol de la mujer que ha tenido en la pandemia. Yo recorrido en este año, en este último año de Arica Magallanes y les puedo dar la certeza que la mujer ha sido el piral fundamental de manejo de esta pandemia. las mamás, las abuelas, las hijas, quienes han sostenido, las profesoras. O sea, el rol de la mujer en Chile, más allá, en el trabajo, la verdad que es increíble. Yo creo que la pandemia ha hecho visible eso, no solamente la mujer mamá, la mujer trabajadora que no tiene hijos, que tiene que ir a trabajar o que ha tenido que dejar cosas de lado, que ha tenido que hacerse cargo de sus cosas. Por lo tanto, cuando yo conversé con él, primero que nada yo he seguido su trayectoria política. Segundo, me llamó la atención, profundamente la atención cuando él salió en primera vuelta y él se sacó el pin, ¿no es cierto? Y dijo, yo ya no soy el candidato, no soy representante del partido republicano, soy el candidato de una mayor cantidad, probablemente una centro derecha más ampliada y eso ya es un gesto que me pareció positivo. En función de eso, ustedes saben que yo no vengo del mundo cultural de José Antonio, yo vengo de una familia mucho más liberal, mi familia no es católica, mi papá era mazón, mi mamá también es agnóstica, conocen a mi hermano que es una persona pública, lo ha dicho, y yo también, yo soy una mujer que estoy divorciada, o sea, no vengo de ese mundo. Pero sí, antes de entrar, una de las cosas que yo siempre participo, por distintos motivos, siempre, y quizás porque viví afuera, ¿cierto? Siempre me ha topado compartir con personas muy distintas a mí. Yo, por ejemplo, en el colegio, mi papá era mazón, yo en Venezuela fui a un colegio de Locus Dei. ¿Y por qué? Porque es un gran colegio, o sea, esa era la abertura que tenía mi familia y así me criaron, sin prejuicios. Y en ese contexto, yo... ¿Usted tiene una diferencia profunda con el candidato? No, no profunda, es que lo que pasa es que yo, en ciertas cosas, obviamente, en ciertas cosas. ¿Y por qué doy todas estas cosas? Cuando me junté con él, yo tenía esa abertura y conversé con él claramente todos estos temas. A calzón quitado, como se dice. A calzón quitado, o sea, yo estaba en una posición, por decir, cómoda, ¿cierto?, en el Ministerio de Salud y por supuesto que avanzar a este nuevo rol que para mí creo que era importante, creo que es tremendamente importante lo que va a pasar. Pero en temas valóricos, ¿qué le garantizó eso? En el tema valórico, desde el punto de vista, primero, por ejemplo, en salud pública, temas, contexto, el tema, hay temas de salud pública que pueden verse, entre comillas, de salud pública que son, entre comillas, valóricos, el manejo del VIH, la prevención. Por eso que salimos, perdón, el primer día juntas a repartir condones. Sí, me acuerdo. Que fuera clarísimo que aquí efectivamente iba a haber una actitud súper... Bueno, yo creo que... Ahí estamos viendo la imagen de cuando salen a repartir... Sí, no, no, pero un poco por eso. Y yo hablé de todos estos temas y fueron clarísimos. Y él me dijo, fuimos con una apertura de mente que me llamó la atención, obviamente que me llamó la atención, de ir avanzando particularmente en los temas de mujer. Yo ayer... No, el día de la Teletón, ¿el sábado? El viernes sábado, sí. Mientras esperaba para salir al aire en Ñuñoa, me dediqué a leer una entrevista que dio quien sería la primera dama si es que gana José Antonio Cás y la señora Adria Sola al de él Mercurio el año 2017. No sé si la podemos buscar para que no no quedara, digamos, sin apoyo. Donde ella describe la relación de pareja que ellos tienen desde que se conocen en la universidad porque entiendo que ella es abogado y describe algunos pasajes de la primera etapa del matrimonio, cuando llegan los hijos, en fin. Y uno cuando termina de leer la entrevista, esto no fue hace 25 años atrás, que fue el año 2017, se queda con una sensación muy extraña y creo que yo hice un análisis respecto de lo alejado que está la descripción muy legítima que se hace de ese matrimonio respecto a lo que ustedes representan, digamos. Sobre todo usted que la conozco más, la alcaldesa Matei y la evolución que ella ha tenido como figura pública. Entonces, yo entiendo que la necesidad tiene cara de hereje, como dicen. Pero a veces uno piensa si la derecha está detrás de esta candidatura solamente pegoteada con el anticomunismo o hay una convicción real. Cuando uno analiza solamente los hechos de un candidato que tiene cercanía con Krasnov, que cree que el matrimonio igualitario es negativo, que en un principio habló de terminar con el ministerio de la mujer y fundirlo y crear un ministerio de la familia. Y cuando uno hace una lectura de lo que ustedes han hecho, cuando la alcaldesa isa la bandera LGBTIQ+, en el municipio, tiene políticas de integración, la doctora Daza saca una mirada sinóptica de lo que significa la salud como un derecho universal. Entonces uno dice ¿qué los une acá? O sea, pareciera que lo que pegotea la derecha en torno al señor Kras es más bien el miedo al comunismo que una convicción profunda de que va a ser un buen gobierno. No. ¿Sabe qué? Yo, José Antonio, le pasaría la administración de mis bienes, le pasaría el bastón de mando en cualquier cosa. Él es una persona profundamente buena, inteligente, grato, sabe escuchar y aunque él tenga una posición sabe respetar. Nunca, jamás lo he visto haciendo una pataleta o tirando algo o enojándose porque perdió una elección. Es una persona que entiende que en algunos casos sus posiciones son de él, familiar, las dice sin tapujo, lo cual también me parece bien porque hay muchos otros ¿no es cierto? que esconden lo que de verdad piensan y lo que son por miedo. No, él lo dice, lo dice además en forma amable. lo han criticado y lo han atacado de una manera brutal, nunca, nunca ha perdido la calma. Entonces me pasa que lo que viene va a ser profundamente difícil para Chilo y yo creo en él como ser humano, en el carácter que tiene como para poder guiar. Por lo tanto, sí, hay diferencia en algunas cosas pero yo de verdad lo respeto a tal punto que hace muchos años atrás cuando teníamos estas mismas diferencias y él quiso ser presidente de la UDI yo acepté ser candidata a vicepresidenta de él. ¿En su misma mesa? En la misma mesa, ¿por qué? Porque de verdad sentía que él nos iba a llevar a una cosa fuera del amiguismo, fuera de la corrupción, fuera, ¿no es cierto? de todas esas malas prácticas que hay en la política. Y ahora sería ministra del interior. Así que yo de verdad en él creo profundamente. Oiga, ¿y ahora se imagina como ministra del interior, por ejemplo, si saliera el candidato caso? A ver, a mí me gustaría quedarme en la municipalidad. Ya, pero si se lo ofrecieran, interesante, un tema de seguridad. No sería la primera vez. Ay, mire, ¿sabe qué más? Yo no especulo. Estamos preocupados acá de estamos preocupados de ganar una elección, estamos preocupados de clarificar cuáles son las cosas en las que creemos y en las que no creemos, estamos preocupados de que José Antonio efectivamente gane y que la gente lo vea no a través de una caricatura, sino como realmente es. Él es una persona, él es una persona de verdad impresionante. y yo creo que el tremendo aumento que tuvo fue cuando la gente lo vio en el primer debate y tenían, no es cierto, una idea como terrible de que aquí viene el monstruo, aquí viene el ogro, que se come las guaguas, etcétera, y cuando lo vieron una persona grata, amable, sonriente, que sabe escuchar, que contesta sin airearse, sin enojarse, etcétera, yo creo que la gente dijo pero ¿cómo? ¿Este no era el monstruo? No parece. A propósito de eso, alcaldesa, le quería hacer esta pregunta a usted, doctora, hay personas que tienen miedo frente a una eventual presidencia de José Antonio Cast, refiero a minorías, minorías sexuales, minorías de otros tipos, en que sienten que independiente de que la postura, porque se lo hemos preguntado esto directamente al candidato, él ha dicho yo no voy a discriminar a nadie, independiente de lo que él ha dicho, hay personas que sienten que se va a generar un ambiente en el país pro discriminación de grupos minoritarios, ¿qué le diría usted a esos grupos? A ver, yo creo que es muy importante y primero que nada que nos ha pasado en Chile de repente tratar de encapsular a las personas con ciertas, porque piensan de una manera, porque son de una manera, o porque se vistan de una manera, y tenemos que tratar de abrirnos y entender y comunicar, y yo creo que se ha tratado de caricaturizar a José Antonio, él tiene legítimas pensamientos, cierto, valóricos, y que probablemente muchas personas comparten, muchas no, pero cuando uno tiene un proyecto país, y el proyecto país, a mí lo que me llamó la atención fue su flexibilidad en de verdad querer lo mejor para las personas en Chile, ¿en qué sentido? Primero que nada en el rol de la mujer, apoyar a las mujeres en Chile, porque las mujeres obviamente han sido, de alguna manera, han sido, en este periodo, han llevado una carga importante desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de los sueldos, desde el punto de vista del trabajo, por otro lado, y en ese sentido, también a mí me parece muy importante que él nos ha garantizado, ¿sí?, que va a tener una política pública, que va a permitir la integración de todos, los que pensamos distintos, los que somos distintos, y en ese contexto, yo les doy la confianza, porque él, como dice la alcaldesa, es una muy buena persona que tiene, quiere ser un mejor país para todos los que viven en Chile, los más vulnerables, todavía no se va a lanzar, el programa se va a lanzar mañana, pero es tremendamente fortalecido en el rol social, en apoyar, sobre todo, a los más vulnerables en todos los aspectos, no solamente económicos, sino que también en salud mental, por lo tanto, yo creo que es importante poder dar a conocer a las personas, cuál es el proyecto país que queremos para los próximos cuatro años. ¿Cómo cree, doctora? No sé, estoy poniéndolo en el marco del análisis, ¿ah? A ver, la derecha hizo un viaje desde el 90 en adelante por el desierto en una primera etapa, tratando de sacarse, digamos, el peso que significó la dictadura con desapariciones, fusilamientos, en fin, a medida que avanzaba la década y a través de los gobiernos de la concertación, la derecha logró de alguna u otra manera y por eso Piñera llega al poder en el 2010, ¿no? Mostrando una derecha democrática y el presidente habla de los cómplices pasivos, hay un reconocimiento, ahí su padre tuvo un rol importante, ¿no? Empuja a Pinochet a reconocer el resultado del plebiscito que en un primera etapa el general Pinochet no quería reconocer. Entonces, se hizo un trabajo de una derecha que nosotros lo decíamos aquí, una derecha muy social y que logró a través de la UDI penetrar en las bases sociales y disputarle a la izquierda lo que era muy monopolio de ella, ¿no? ¿Ustedes no consideran dentro de esto que volver a apoyar a un candidato que es abiertamente Pinochetista, aunque se haya sacado la frase me tomo un tecito con Pinochet que entiendo estaba dentro de una entrevista que se le hace la tercera que se saca. Un candidato que cuestiona de alguna manera las prisiones por violaciones de derechos humanos que le ven la osexia a la dictadura o sea, todo eso que la derecha quiso dejar atrás quiso demostrar que era una derecha absolutamente democrática desapegada de la figura del general Pinochet porque, a ver, aquí maquillaje más maquillaje menos cas es quien es y sabemos cómo nace y desde dónde nace dándole voz a un grupo de personas 8, 7, 6 puntos no tengo idea que efectivamente reconocían en el general Pinochet un líder. Hoy día puede ser que no sea así pero de ahí esa es la génesis de la candidatura. Entonces, cuesta a entender que ahora la derecha deba volver a eso o empujar a Kast a una suerte como de centro. Ahí debe haber una tensión natural. No, en absoluto. Estamos mirando hacia el futuro. ¿Sabe qué más? Seguir hablando de hace 50 años atrás ya es como mucho. Hace 50 años atrás el mundo era distinto. Había una guerra fría no sabíamos en fin era otro contexto. Hoy día lo que tenemos que preocuparnos son los problemas que vienen ahora y hay muchos problemas que vienen. A mí me pasa que seguir mirando hacia el pasado o sea yo miro mucho lo que pasa en Alemania y en Alemania tuvieron una guerra mundial donde murieron no sé cuántos millones de personas y obviamente Alemania invadió Francia y fue un y han trabajado juntos los alemanes y los franceses que da gusto y han sacado adelante a sus países de esa manera. Entonces la verdad es que cuando uno se queda pegado en el pasado no va a resolver ninguno de los problemas que vienen en el futuro. 50 años ya. No, pero es que en Alemania efectivamente hay una suerte después de los juicios de Nuremberg hay una suerte como de consenso o sea el propio Rojo Edwards nos dice aquí la semana pasada que están considerando en no participar del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas entonces uno dice no es tan antiguo. Pero no están hablando por eso sino que lo que están diciendo es que hace Cuba y que hace Venezuela y no es cierto porque es curioso y también uno también podría decir pero uno también podría decir no es cierto que el Partido Comunista que está apoyando a Boric dijo que en Nicaragua estaba todo perfecto y uno también lo dice se lo preguntamos aquí mismo al candidato. Por eso que creo que de verdad lo que nosotros tenemos que esforzar y yo quiero señalar de verdad acá tenemos que hacer una labor de diálogo nosotros tenemos que entender que Chile está frente a una encrucijada muy grave. Los ahorros que teníamos se han ido acabando. Las personas han estado recibiendo el IFE pero se está acabando el dinero para el IFE. ¿Alcaldesa? Y por lo tanto lo que yo quiero señalar es acá tenemos que empezar a conversar entre todos tenemos que hacer políticas públicas así como nosotros nos podemos poner de acuerdo todos los partidos en por ejemplo toda la política de relaciones exteriores también nos tenemos que preocupar de cómo vamos por ejemplo a mejorar la calidad de la educación de tal manera que un niño que nace en un hogar no privilegiado tenga la misma calidad o por lo menos mucho mejor calidad de educación. Es que quería tomar una de las cosas que usted ha planteado ahí porque va a ser uno de los debates que se va a venir efectivamente el IFE universal tal como lo conocimos con toda la magnitud el último mes que se pagó llegó a 16,7 millones de personas se terminó viene ahora solo la extensión del IFE laboral hay algunos parlamentarios que tienen que el IFE universal se mantenga hasta marzo que se involucra una cantidad de plata enorme y también está el tema de los retiros los parlamentarios ahora quieren seguir los parlamentarios de oposición con un quinto proyecto para un cuarto retiro insistir en un cuarto retiro usted fue una de las personas usted es economista además que planteó en su momento cuando estábamos en los debates del primer y segundo retiro lo malo que podría pasar con los retiros yo siento que ahí usted dio harto en los temas que finalmente ocurrieron pero ocupó una frase que fue un poco desafortunada que era de que se iba a incendiar Chile que se iba y después se lo enrocharon harto usted después dijo sí, la verdad que me equivoqué ¿qué pasa ahora en el Chile de ahora? en este Chile que se está reactivando pero que todavía tiene gente de 600 mil personas sin pega ¿cuál es la solución para este intermedio? porque la gente aquí está viviendo algunas situaciones complicadas otras no ¿qué pasa en este intermedio entre final de Piñera y el comienzo del nuevo gobierno para esta ayuda económica y para los retiros del 10%? lo primero que quiero señalar es que efectivamente vamos a tener que trabajar muchísimo para salir de esta situación los ahorros se están terminando naturalmente que a todos nos gustaría seguir con el IFE y con muchas ayudas 5, 10 años todo lo que sea necesario cuando usted no lo puede pagar hay un problema grave ¿no? usted ha visto que en otros países latinoamericanos las ayudas fueron pero una fracción una pequeña fracción de lo que Chile pudo dar ¿por qué? porque Chile tenía ahorros y esos países no bueno ahora nosotros ya prácticamente se nos acabaron los ahorros también y eso significa que va a haber que trabajar con mucha seriedad en cómo logramos volver a crecer volver a tener inversiones volver a crear empleo porque créanme que desgraciadamente nada me gustaría más que poder seguir ayudando obviamente pero eso ya no es posible ¿y si no hay ahorro la opción de retiros nuevos? ah no, claro y eso también se va a acabar ¿no? ¿cuánto más le va a quedar? mucha gente ya no tiene esos ahorros de hecho los más pobres ya no lo tienen entonces dígame ¿eso es una solución de verdad para la gente de más escasos recursos? mire la gente en Chile no es tonta la gente sabe que al final las ayudas pueden venir durante un tiempo etcétera pero la gente sabe que al final tiene que trabajar y lo que más pide es poder trabajar en un buen trabajo que haya empleo y lo que más pide es poder llegar a su casa que no lo asalten que no le roben que su hijo no caiga en la droga pero la queja la queja recurrente de la gente a nosotros perdón perdón déjeme hablar un poco de la seguridad ciudadana es que vamos a ir es que la parte de la seguridad ciudadana es parte también del crecimiento y de la economía ¿quién va a invertir? anoche ante noche nos robaron en Providencia a un pequeño empresario todo el capital que tenía todo todo quedó en la ruina eso es seguridad ciudadana también son justamente también las pymes las que dicen yo no tengo una deuda tengo un crédito si me pasa un cuarto retiro yo podría salvar eso porque efectivamente ya no hay plata para ayudarme a mí ayudar uno a lo otro y está bien y nos quejan nosotros acá en el mismo canal mucha gente nos para nos dice eso entonces ¿qué pasa con ellos que quedan como el jamón del sándwich y son gente que necesita esos recursos igual? en el caso de las pymes ¿qué es lo que a mí me gustaría? por ejemplo si usted tiene un almacén o usted tiene una pequeña farmacia es súper difícil competir con el supermercado y es súper difícil competir con la cadena de farmacia porque a ellos les venden mucho más barato los grandes distribuidores a mí me gustaría por ejemplo que se pasara una ley en que se prohíba que a los grandes se les venda más barato que a los chicos porque una de las razones por las cuales los chicos no pueden competir es porque ellos ya parten con costos mucho más altos a los supermercados le venden por ejemplo algo en mil a los pequeños se lo venden en mil trescientos lo mismo el mismo pan lo que sea y por lo tanto los pequeños efectivamente en este momento no tienen como competir lo que yo he estudiado muchísimo es como en países como en Alemania de verdad se preocupan de promover al pequeño empresario al micro empresario es algo que estamos haciendo por lo demás en Providencia desde que yo llegué ahí tenemos todo un creamos la dirección de desarrollo económico y local y justamente está enfocado en los micro en los pequeños en los medianos porque lo que ha pasado en Chile y eso no es aceptable que hoy día usted tiene dos o tres cadenas de supermercados dos o tres cadenas de farmacias dos o tres cadenas de retail de gas de gas etcétera y eso significa que cuando usted es pequeño no puede competir entonces efectivamente tenemos tenemos o sea si nosotros queremos una sociedad más justa más equitativa y yo obviamente la quiero tenemos que enfrentar eso pero cuando al pequeño farmacéutico le venden un remedio mucho más caro que a la a la gran a la gran cadena bueno como quieren que sobrevivan no tenemos que hacer un corte pero a la vuelta les propongo que hablemos del plan económico de José Antonio ha sido un plan criticado se ha dicho que es poco realista tenemos un economista acá miembro de su campaña así que vamos a preguntarle a la vuelta a la pausa acerca del plan económico vamos y volvemos bien estamos conversando con las dos mujeres fuertes o de las más fuertes de la candidatura de José Antonio Kass la alcaldesa Matei y la doctora Daza quedaron preguntas de seguridad Paulina había una pregunta y luego una batería de dudas que nos quedan por acá atrás a ver Evelyn Matei tú decías que no quieres volver al pasado en el tema de seguridad de volver a la época de Pinochet etcétera pero hay muchas personas que hoy día sienten que no es emular a la Alemania actual pensar en que en seguridad se está planteando la idea por ejemplo de en ciertas situaciones poder encarcelar a gente sin avisar interceptar comunicaciones militarizar ciertas zonas con respecto a narcotráfico parecen fórmulas del pasado yo no me imagino en Alemania aplicando ese tipo de fórmulas en primer lugar si uno quiere enfrentar la 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 delincuencia uno tiene que preocuparse de la niñez y tenemos que ir a las poblaciones porque efectivamente lo que está sucediendo es que a muchos niños los meten en el tema de la droga muchas veces por pertenecer a algo los meten como casi como de soldados les llaman soldados de la droga y así se van iniciando en el tema no cierto de la delincuencia mientras nosotros no nos tomemos muy en serio el tema de la niñez y sobre todo el tema de la niñez en poblaciones uno yo he ido no cierto a muchos de los departamentos a muchas de las comunas he estado ahí y efectivamente el niño crece escuchando balazos y crece escuchando el tema de los fuegos artificiales y crece con ese ambiente no cierto de poca seguridad entonces crees más en soluciones integrales que esta suerte de políticas no en ambas en ambas por ejemplo obviamente que he estado en contacto con gente del sur y ya el nivel de narcotráfico y de terrorismo y que se yo era inaguantable nosotros no podemos tener personas no cierto que irrumpen en cualquier hora de la noche que queman vivo a dos ancianos que disparan a cinco trabajadores por estar trabajando no podemos seguir con ese tipo de cosas no cierto entonces yo siento digamos que aquí se requiere por un lado mucha preocupación social para evitar que sigan formándose de alguna manera delincuente y por otro lado en algunos casos por ejemplo qué es lo que han hecho en Colombia en Colombia yo he seguido mucho lo que ha hecho un alcalde que en este momento no me acuerdo pero que fue el alcalde de ya me voy a acordar y este señor en el fondo limpiaba del narcotráfico un cierto sector de la ciudad e inmediatamente entraba no cierto a construir centros comunitarios en Medellín y que abrieron toda la casa del transporte urbano exactamente entonces esa es la forma de intervenir usted necesita la fuerza necesita los carabineros necesita intervenir y limpiar pero acto al tiro usted lo que hace es que fortalece el tejido social integral ahora que estamos hablando de seguridad le vuelvo a preguntar ¿aceptaría el ministerio del interior si saliera el candidato CAS como presidente? solamente si la Paula fuera la ministra de salud Paula ¿usted aceptaría el ministerio de salud? solamente si Evelyn Matei es la ministra del interior así que nos podíamos la dos les presento nuevos gabinetes de salud perdón debo agregar y además si la ¿cómo se llama? la Marcela Zabate es la ministra de la mujer porque aquí somos un trío se tomarían el gabinete entonces tres mujeres yo yo no puedo dejar de ustedes saben que yo siempre digo lo que pienso me hago cargo en eso me parezco a la alcaldesa Matei y lo hemos analizado mucho lo he conversado mucho con varios políticos de derecha de centro yo creo que bueno ahora estamos todos preocupados de la campaña pero una vez que esto pase salga o no el señor Caso el señor Boric uno mirará la historia política y dirá qué error tan grande cometió la derecha de no haber confiado en Evelyn Matei para una candidatura presidencial el señor Ladín está como pollito en fuga en Madrid solamente reapareció un ratito como para darle su apoyo a su candidato pero no ha dicho nada de las horas extras en la comuna de las Condes ni siquiera mandó un video para el señor Sichel el señor Sichel también hizo un esfuerzo enorme pero naufragó porque lo empezaron a abandonar por goteo en la mitad del océano entonces como el patito del banco estado empezó como que se desinfló así pum y quedó detrás de Franco Parisi qué distinto hubiese sido yo creo no tengo una bola de cristal no soy la tía Yoli pero uno tira ciertas líneas una opinión muy personal pueden compartirla o no qué distinto para la derecha hubiese sido enfrentar esta elección con una alternativa como la de Evelyn Matei yo sé que usted nos va a hacer una reflexión al respecto hoy día yo te hago una reflexión y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y por eso estoy acá yo creo cuando yo me sumé a esta campaña y te quiero decir o sea creo que muchos confiamos en ella yo la conozco hace muchos años más allá de la cosa profesional tenemos una amistad ¿cierto? entonces lo que ella es públicamente es como persona así que en el fondo de apoyar yo la llamé el día y yo te voy a decir la llamé el lunes el martes no me acuerdo el mismo lunes y le dije yo me voy a sumar a esta campaña porque me parece muy importante aportar desde lo que yo sé hacer en que las medidas de salud pública particularmente en pandemia no pueden tirarse por la borda y que la situación sanitaria pueda convertirse en una situación más compleja me dijo ¿qué necesita? yo me sumo inmediatamente se sumó y me dijo el primero de diciembre es el día del VIH yo le voy a decir ¿cómo fue? el primero de diciembre fue el día del VIH le dijo hay otra pandemia que es el VIH que está invisibilizada por producto de esta pandemia no hablamos de VIH y tenemos que hablar de VIH porque así como hay pandemia de coronavirus hay pandemia de VIH y tenemos que dar a conocer como yo me pongo la mascarilla ¿no es cierto? me tengo que cuidar tengo que usar condones como me testeo por esto me tengo que testear por lo otro tú me acompañas al tiro me dijo envió a su a su jefe de gabinete a comprar condones porque teníamos que repartir condones práctica y ahí estaba y aquí estamos los dos oiga yo me sumo ese es el compromiso y es el compromiso que tenemos nosotros probablemente hay diferencias en muchos aspectos con muchas otras personas pero yo creo que aquí lo importante es mirar en el mediano plazo cuál es la candidatura que tiene mayor posibilidad de mejorar la situación de políticas públicas y así como las personas confían en mí yo les digo confían en José Antonio Kast porque esa es la persona en la gira una sola duda en la gira duermen junta no cada uno en su pieza porque deben echar la talla igual no seguro que vamos a estar copuchando hasta tarde igual salen de shopping junta porque los clubes van en la misma dirección en la de ella es mucho más linda que la de ella yo creo que bueno el resultado de la elección está abierto cualquiera de los dos puede ganar pero si José Antonio Kast pierde y uno hace una lectura bien dura del desarrollo de esta campaña la figura de Belín Matei va a ser un factor a considerar sin duda pero mira José Antonio va a ganar y ella va a ser la ministra de salud y yo voy a ser la ministra de la integración ¿qué le parece? gracias que estén muy bien que les vayan bien muchas gracias muchas gracias